Soy de la seccional de sindicatos, y yo quiero denunciar esto porque es algo que no le reportan a uno lo que es en la caja de esta finca de exportaciones norteñas. Y yo me vi en esta situación en el hecho de que tuve una incapacidad y me di cuenta que me reportaban una poquedad cuando yo fui a cobrar mi incapacidad. Ahí me dijeron que apenas en la caja me reportaban 9.820 colones, que aquí está, y me dijeron que 9.820 colones al mes. Entonces me dijeron, con esa cantidad, ¿qué le vamos a pagar? Eran 21 días de incapacidad. Lo que agarraba apenas eran como mil y algo, me dijeron algo así. Entonces yo le dije, ¿cómo? Y me levanté y vine a hablar con los de la empresa. Y los de la empresa me dicen que iban a arreglar, que esperara hasta el 28 de fin de mes, que es cuando ellos arreglan planillas. Yo esperé y me fui ya, después de eso, del 28, yo me fui a sacar otro comprobante de seguros, la colilla de seguros. Y resulta que igual, seguí igual. Entonces me dijo Gerling, no, eso lo vamos a arreglar o nosotros le pagamos. ¿Quién es Gerling? Gerling es la de recursos humanos de la finca. Entonces, yo dije, no, me dijeron de la caja, vaya y denuncia eso, porque eso es ilegal, tienen que reportar lo que es. Me fui y denuncié, el inspector de la caja, que es don Javier, no recuerdo bien ahorita el apellido. Me dijo, sí, está bien, nosotros vamos a ir a la empresa, porque esa es una denuncia y que nos están robando a la caja. Bueno, lógico, ¿verdad? Le están dejando la plata. Entonces me dice, voy a ir a la finca a ver qué acuerdo hay y después ahí vemos. Dice, porque si nosotros le hacemos la denuncia, esto va a ser, lo multan a la finca y todo, y la finca no quiere eso, quiere llegar a un acuerdo. Entonces yo le dije, haga lo que tenga que hacer. Después, a los días, ya llamé a doña Gerling por mi incapacidad que me iban a pagar y doña Gerling me dijo que gracias por echarle más bien la denuncia y la caja. Que eso me dijo. Y yo le dije, sí, le digo yo, porque si yo no busco, le digo, ¿quién me defienda? ¿Quién más me va a defender? Le digo yo. Entonces me dice, sí, pero es que ustedes se abusan de los derechos, me dice. Entonces le digo yo, no nos abusamos porque ustedes no están reportando ni siquiera la mitad de lo que yo gano, le digo yo. Entonces me dice, ¿qué queríamos? ¿Qué pretendíamos? Yo la llame por teléfono. Me dice, se le va a pagar su incapacidad. La finca asume su incapacidad y se la va a pagar. Está bien, le dije yo, bueno, me llegó el primer pago. Y después, mi incapacidad era de 21 días. Me llegó ahí una parte. Después me dieron otros 7 días, ¿verdad? Porque era una operación del ojo, era algo delicado. Y yo pedí otros 7 días porque yo no podía trabajar así. El trabajo era pesado. Entonces me dijeron, me dijo ella que esos otros 7 días no me los pagaban. Y no me los pagó, fue así. Entonces yo, ahora yo denuncio porque aquí está la estudio planilla que yo lo saqué para eso. Porque ya no es justo, ¿sí? Claro, quiere estar el estudio planilla, todo esto. Esas son las rebajas por mes. Aquí dice que gana 207, ¿eso es lo que gana usted? Es que es variado, pero yo ahí tengo todas las colillas de pago. Vea, en un mes va a ganar usted 30,467, jamás, ¿verdad? 58,000, vea. Ayunas, ella las pone 116,000 pesos. Ese es el salario de una quincena, nada más. ¿Y usted tiene algo donde ellos digan lo que le pagan realmente? ¿Las colillas de pago? Aquí las tengo todas. Esta es una colilla de pago. Esta fue de ayer, exactamente. ¿Dónde está el monto? Aquí. Aquí el monto de vengado dice que es este. Aquí está el rebajo de la caja y esta es la afiliación del sindicato. Para ver las colillas de los otros. Sí, por favor. Tita, déjame esta. Estas otras colillas no son bajas, como para decir que... Aquí tengo el número de la caja, de hecho, que aquí lo haya pegado. Tenga, tita. Levántese de ahí. Vea, aquí tengo esta. Fue la de la incapacidad que solo me pagaron 30,000 colones ahí. Estos son... Tenga. Aquí ando todos los permisos y todos los guardo porque... No se usa, de verdad. Sosténgalo, sosténgalo. Ah, bueno. Aquí está uno de incapacidad, vea. Que eso fue lo que me pagaron, 1,882. Y dice nada más incapacidad. Ahí pone incapacidad, pero no cuánto. Bueno, aquí están desde el marzo del 2016. Tengo todas estas. 143,000 colones por mes. No, por quincena. Ese es por quincena. No, de nosotros. Bisemanal, digamos. Es lo que nosotros ganamos. Ya. Sí, otra. Tenga, ¿sí? Aquí tengo... Aquí tengo otra. Ese también es bisemanal. Sí, todos son bisemanal. ¿Y en qué posición está usted ahora? Yo estoy en selección de semillas. Ya, y estoy en selección de semillas. Y es un pago de esos. Imaginen que nosotros vamos a trabajar. Ya, y nos dicen, pues séntense a trabajar. Pues trabajamos tal vez tres, seis horas. Nos tienen cuatro horas ahí sentadas. Y ya, y porque no hay trabajo, dicen ellos. No hay ningún trabajo que hacer. Entonces ahí tenemos que esperar hasta que ellos quieran. Nos dice el encargado a las, tal vez, diez, once. Si ya no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no. Ellos dicen que nosotros tenemos que mantener las ocho horas de trabajo ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si el encargado nos dice, ya, se terminó aquí. No hay más que hacer. Entonces nosotros decidimos ya. Sí, si el encargado nos dice, váyanse para la casa. Nosotros nos vamos. ¿Ustedes están en huelga ahora? Sí. Yo permanezco en huelga desde el martes. ¿Qué fecha es el martes? ¿El martes o qué? ¿Hoy es? Hoy es catorce. Catorce de enero del dos mil diecisiete. Usted está en huelga desde el martes. Sí. El martes, espere para ver qué fecha es. El martes fue nueve. El martes nueve. ¿Y qué dice la empresa? Ya, y la empresa vino, se sentó a negociar. Estuvimos ahí, pero ya no, ellos no quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo es que respeten los acuerdos de las otras huelgas que eran negociar con la gente. Antigua, porque yo tengo cuatro años de estar laborando en esta empresa. Y en tres años, porque ya el año pasado nos dieron un poquillo de aguinaldo. No lo justo, pero nos dieron un poquito, que nunca antes lo habían dado. Este año ya dieron aguinaldo, por lo menos un poco más legal, ¿verdad? Vacaciones yo no tengo en cuatro años. Entonces necesitamos nosotros vacaciones, los acuerdos de huelgas pasadas que eran negociar la antigüedad que teníamos y tal vez seguir trabajando. Pero ya ellos no quieren ni eso. Ellos terminaron las negociaciones, negociaron con una parte y terminaron con las negociaciones. O sea, no hay formas más. Y qué es lo que dice el contratista, don Carlos Orozco, que si me liquida a mí, tiene que liquidarnos a todos. Entonces, que no liquida a ninguno para no sacar plata, de hecho. Entonces, no haya arreglo. Nos sentamos, hidratamos hasta las dos, tres de la mañana y no hubo acuerdo. Ellos no hubo acuerdo. Solamente decían que la huelga era ilegal y ilegal y repitieron lo mismo. Muchas gracias, Solta. Bueno.